¡Hola gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Lapras, que es un Pokémon que me gusta bastante y hace tempecillo que no traemos vídeo por aquí por el canal. Os traigo la build que he estado chequeando los winratios, la única build, el único conjunto de habilidades que está por encima del 50% de winratio, así que no dudéis en utilizarla. Y luego en cuanto a los ítems, vamos a ir con una build de falso top laner, ¿no? De un Lapras un poquito agresivo, con esta build de daño, que aunque ha sido nerfeada varias veces, sí que es cierto que sigue estando bastante bien, ¿vale? Vamos a dejarle eso. Odio ir con... Odio ir con gente que lleva stacks. Vale, me llevo yo esto. Vale, ahora este se muere. Vale, nos empuja. No podemos anotar stacks, porque vamos con un Lifion que también lleva stacks. Igual, no le vamos a quitar los stacks, porque tiene más daño que nosotros. Así que se va a llevar prácticamente todo. Lo dicho, chicos, esta build sigue funcionando. Obviamente está nerfeada, porque estaba totalmente estúpida. Vale, mía, qué bofetón. Vale, primer stack. Este se va a morir. A ver si me dejas... Vale, no me dejan esto. A ver si me dejarán esto a mí. Perfecto, vamos a ponernos hidropulso. Vamos a ir nuestro este. Vale, nos hemos recuperado un poquito, gracias al gankito de Azumarill. Tenemos tres stacks, que van a ser rápidamente... Van a ser cuatro, si no me equivoco. Lifion está bien ahí. Vale, vámonos con la velocidad. No queremos problemas, no queremos fedear. Y lo dicho, chicos. Vamos con build agresiva, que sigue funcionando bastante bien. Con esta build, con los stacks y tal, tenemos daño de sobra para entrar por detrás a los carries y reventarlos, como hacíamos antes. Obviamente el nerfeo se nota, claro que se nota, pero lo vais a notar contra personajes que antes no matabais de combo, ¿vale? Con personajes que antes, como carries y tal, que los matabas, los sigues pudiendo matar, ¿ok? Oh, qué lástima. Ojalá tener velocidad de X ahora. Help. No, no, tampoco... Tampoco... Tampoco hace falta. Tampoco hace falta la ayuda. Bueno, me he metido yo en la boca del lobo, así que es mi culpa. Chicos, si jugáis con pre-made, si no queréis jugar con esta build de stacks, simplemente cambiamos las gafas de salto por el repartir experiencia. Y ya vamos con nuestra build normal y corriente de tanque, ¿vale? Respetamos los mismos ataques, porque son los que mejor resultado están dando. Pero cambiaríamos, en vez de ir tan agresivos, iríamos con un estilo de juego más... Más de tanque, ¿vale? Vale, vamos a coger esto, como nosotros todas las bolillas, y nos vamos a anotar, porque no hay trampolines, por lo tanto vamos a poder anotar aquí tranquilamente, si el equipo rival está abajo. Ahora el jungla no se entera. Vale. Sáltame. Le revienta el... ¡Ah! Tiene la ulti. No sé qué ha hecho Elifion, sinceramente. O sea, no quiero flamear, pero no sé qué ha hecho Elifion. O sea, se ha llevado el objetivo, me ha visto al lago en mi escarade y se ha ido andando hacia abajo. Ahora vuelve y se la lleva, la kill. Se lleva una doble. No sé, amigo, podrías haber hecho eso antes, quizás, ¿no? Vamos a llevarnos el farmeo de medio, está hecho ya. Vale, vamos a... Llegamos. Llegamos. ¿Congelamos? No. Problema, chicos. Lapras con esta build... No tienes el daño de... No tienes el daño que... De one shot que necesitas para matar a pokémons como Venus Urgiga Drenado. Con Venus Urgiga Drenado y con... Y con Silveon. Ya sabéis, estos carries están muertos. Es que mirad lo que corre, bro. Es que mirad lo que corre. No puedes escapar de él, ¿eh? No puedes escapar de él. Contra estos putos pokémons, la verdad es que Lapras lo pasa bastante mal. De hecho, en esta partida en concreto yo creo que me habría salido mejor el game si hubiera llevado repartir experiencias simplemente buffando a ese Elifion. La verdad, vamos un poco... Estamos en tierra de nadie porque vamos con la build de daño. No tenemos daño para matar al Silveon de un combo. Creo que no tenemos daño para matar al Silveon de un combo, aunque lo vamos a intentar igualmente. Vale. Paramos aquí a todos. Vale. Bueno, 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 bueno. Not bad. Tenemos el Expreso, así que podemos... Vale, se llevan ellos el este. Tiramos esto. Stacks. Vale, ya tengo todos los stacks. Ya es tontería eso, ¿eh? Lo va a meter, ¿eh? Lo va a conseguir meter. A este se va a morir. Vámonos. Vale. Jugamos siempre en torno a nuestro rayo, ¿vale, chicos? Vale, ya está aquí la que te cuento. Estamos muertos. Nos metemos siempre aquí, ¿vale? Porque congelamos. Eh, lo hemos conseguido, ¿eh? Gracias a la... Se lo ha marcado la Bliszy, ¿eh? Veis, chicos, cuando tenemos los... Cuando tenemos el Hidropulso con el máximo de stacks, pegamos una barbaridad. Bueno, pues creo que nos hemos... Le hemos dado la vuelta a la partida, ¿eh? Creo que hemos... Le hemos dado la vuelta. Hemos empezado que... Íbamos mal de nivel, por detrás, sin los stacks. Y yo creo que le hemos dado la vuelta. Y ahora creo que sí que tenemos bastante potencial de kill sobre ese Silvion, ¿eh? También lo digo una cosa, ¿eh? Esa Teamfight, si no es por Bliszy, eso no lo gano, ¿eh? Si no es por Bliszy, eso no lo gano. Que lo ha hecho excelente, la verdad. Hay que felicitarlo. O felicitarla. Eh, vale. Momento jodido ahora mismo, ¿vale? Porque están las dos más estiradas. Y le ha preso un Pokémon que es bastante bueno. Haciendo una cosa. Bueno, aquí esto no lo podemos pelear. Haciendo una cosa, que es anotar. Anotar y luego entrando al Raid por detrás con la ulti, ¿vale? En eso brilla bastante. Panta en mi equipo. Vale, voy a entrar con velocidad de X, ¿eh? Madre mía, mi equipo va gordísimo, ¿eh? Mi equipo va gordísimo. Virgen, ¿no? ¿Por qué no estamos entrando si están dos solos? Tengo que vaquearme, ¿vale? Me voy a vaquear directamente, no me voy a calentar. No tenemos curas. Me vaqueo. No sé qué está haciendo Azumarill. Eso solo lo puedo hacer yo. Bueno, va a anotar igual. Pero eso soy yo el que lo tiene que hacer, ¿vale, chicos? Eso soy yo el que lo tiene que hacer porque yo tengo mi ulti. Y yo me teletransporto y llego allí en un momento, ¿vale? Vale. Voy a tirar la ulti para matar a mi Escarada. Hay que tener mucho cuidado con Lyfeon, ¿eh? Voy a zonearle. Está buscando el... Está buscando el entrar. Pero no le voy a dejar. No te voy a dejar entrar, ¿eh? Si no dejo entrar a Lyfeon estamos bien, ¿eh? Madre mía. No lo podía haber robado, ¿eh? Lo ha jugado muy bien el Glicion de ellos, ¿eh? Congelamos. Y matamos a... A la Descarada. Vamos a anotar y nos vaqueamos. Como podéis ver, chicos, la build de daño sigue funcionando. O sea, sigue funcionando, obviamente. No está tan rota como lo estaba antes. Pero es que... Estaréis de acuerdo conmigo en que antes estaba estúpido, ¿no? Creo que me puedo quedar yo como si el tanque tengo bastante escudo y tal. Y tengo el... El... El expreso. Me puedo farmear esto. Y volver a anotar. Otros 30 puntitos. Vale. Y, chicos, ha sido una buena partida. Una buena partida de mi equipo, sobre todo. Pero, bueno, creo que habéis podido ver un poquito cómo está Lapras. Que realmente está bastante bien. Hace bastante, bastante daño. Sigue teniendo esa movilidad para rotar. Podemos seguir llevándolo con esa build de daño que estoy viendo ahora mismo como falso. Top laner. Y hacemos bastante, bastante daño. Vamos a ver nuestras estadísticas. Bueno, pues como podéis ver, chicos, nos hemos quedado detrás del Ifeon, que la verdad que ha hecho una partida bastante, bastante buena. Y de un Cinderace. Nos quedamos top tanqueo. Top tanqueo. Y hacemos un daño bastante, bastante, bastante interesante. Que jugáis en Premade. Que queréis llevarlo más como Tank Support. Cambiamos simplemente las gafas a salto. Por el repartir experiencia. Vamos a hacer un pelín menos de daño, obviamente. Bueno, vamos a hacer bastante menos daño. En esta partida, por ejemplo, con repartir experiencia, pues habría hecho 40k de daño a lo mejor. Aparte, con el repartir experiencia te vas quedando atrás. Pero vamos a hacer que, por ejemplo, pues nuestro Premade, pues tenga más nivel y pueda carrilear en la partida. Como ya sabéis que yo estoy jugando en solo Q, yo voy agro y esta build está bastante, bastante bien. Ejadle un fuerte like al vídeo si os ha gustado. En los comentarios cualquier cosita. Recordad que hacemos directitos en la plataforma morada. Tenéis el link en la descripción del vídeo. Podéis jugar, pasaros por ahí, por los directos, para comentarme cualquier cosa. Preguntarme cualquier cosita. O incluso jugar partidas conmigo, con ranquesitas. Y, por supuesto, no olvidéis suscribiros para ser unos insanos. Y una sorreca. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.